Bueno, se acabó el desorden, a recogerse picocitos ruidosos, por si llegó tu papá, la fórmula, el pico que no pone exclusivos malos. Esta es la canción que gusta de un padre de un padre, el enadio, popo, gris, mi amistad, y el son padre dice, Yo sé baby que tú quieres, que siga la ropa porque está muy encendido, hoy prendido, como haciendo lo que nunca te ha hecho tu madre, ay que quieres tú, ay que quieres tú, ay que quieres tú, ay que quieres tú. Nuevo, nuevo, nuevecito, exclusivo, no lo tiene nadie, es duro de conseguir, la fórmula, la fórmula. Ay, porque ella anda caliente, conmigo quiere beberse, hoy me daré lo que ella busca, voy a azotarla, la, 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 formulita internacional, guampalo. Vamos a empezar conmigo, en los Estados Unidos, David Camargo, DJ Luis Sergado, DJ José, esto es algo mayor. Y voy a azotarla, la, 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 la. JJ en el rollo de tierra y la gente en el bronce. JJ Montje, JJ Montje, JJ Montje, hoy yo sé tú me pongo. Hoy yo me la voy a robar, esta noche será de los dos, na' má' y para mí que hacerse va. Adrián y los chicos temblé y temblé en Santa Cruz Pablo Amigo, Sergio Andrés y los sin permiso de Arroyo El hijo quiere bebecer, hoy le daré lo que ella usa y voy a azotarla Saulo Medina, salúdame a Luis Carlos, Jumbina el Pugo A mi Galecina Yondé, DJ Pepe, DJ Molly, Iván Conga y José Domingo Están la gente de la locura, mi Miriam Pérez Francisco Javier, Lider, puro tremendo Pero mire, pero mire, pero mire, pero mire, échale Ey yo baby, que tú quieres Que siga la rumba porque estamos bien encendidos Prendidos, haciendo lo que nunca te has hecho tu Mario Ay que quieres tú, ay que quieres tú, ay que quieres tú Ay que quieres tú, que le den la cosita gay a Juanca Marci, DJ La gente de Luis Pacita, el chino pega Que siga la rumba porque estamos bien encendidos Prendidos, haciendo lo que nunca te has hecho tu Mario Ay que quieres tú, ay que quieres tú, ay que quieres tú Ay que quieres tú, ay del campo, en Panamá Prendidos, haciendo lo que nunca te has hecho tu Mario Nunca has hecho tu marido Ay que quieres tú, ay que quieres tú Ay que quieres tú, ay que quieres tú Ay que quieres